Música Hola a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con un nuevo vídeo de la sección de animales asesinos en este caso vamos a animales asesinos 9 en una entrega en el que nos quedaremos en 1977 vamos a hablar sobre hormigas, animales variados, gatos, perros, orcas un variadito también en el que tenemos tierra, mar, aunque nos faltaría aire en fin, vamos con este animales asesinos 9 ¡Comenzamos! Música Esta entrega de animales se situará íntegramente solo en el año 1977 así que vamos a ver qué películas se estrenaron este año la primera de ellas es The Day of the Animals conocida en España y Latinoamérica como Un Día de Furia Animal o El Día de los Animales una película de terror natural estadounidense de 1977 dirigida por William Girlett y basada en una historia escrita por Edward Montoro Day of the Animals fue muy criticada por los críticos por sus pobres efectos especiales una premisa bastante ridícula y una ejecución muy banal sacada prácticamente de los pájaros de Hitchcock revisiones posteriores han observado que realmente el despedado personaje de Leslie Niesel típico en películas de comedia es bastante impactante para una audiencia moderna que se ha criado y solo ha visto a este actor en este tipo de comedias un grupo de excursionistas se aventuran hacia la montaña y son atacados por los animales salvajes aparentemente una reducción drástica del ozono ha provocado una mutación en algunos animales también tenemos Empires of the Ants también titulada El Imperio de las Hormigas película de ciencia ficción y terror basada muy libremente en el cuento del mismo nombre de H.G. Wells es la tercera y última película estrenada en el ciclo de cine de H.G. Wells de IPE que incluye The Food of the Goods del 76 y The Ashline of Dr. Moreau de 1977 en Rotten Tomeutos la película tiene un índice de aprobación del 0% basado en 17 comentarios con un promedio ponderado de 2,5 sobre 10 una agresiva empresaria del ramo inmobiliario planea drenar una zona pantanosa para levantar un exclusivo centro comercial se traslada con sus potenciales clientes a dicha zona con el objetivo de cerrar el negocio habiendo alquilado el yate de un capitán de agua dulce recorre el lugar con sus invitados pero se enteran que un desastre radioactivo en un breve lapso de tiempo las hormigas alcanzan el tamaño de un ser humano y han evolucionado hasta dominar telepáticamente un pueblo cercano nos vamos ahora a las profundidades marinas aquí tienen lugar los hechos de la película Orca The Killer Whale también llamada en español Orca la ballena asesina basada en la novela de Arthur Herzog del mismo nombre la recepción hacia esta película fue más o menos negativa mientras que el renombrado compositor Ennio Morricone elogió a la banda sonora muchos criticaron y desestimaron esta película debido a sus similitudes con Tiburón algo que en aquella época era bastante frecuente Richard Harris, protagonista de esta entrega disfrutó de sus experiencias durante el rodaje y se ofendió por cualquier comparación entre la orca y Tiburón actualmente la película tiene un índice de aprobación del 14% en Rotten Tomeutos según 14 comentarios durante años el capitán Nolan ha vivido obsesionado con la idea de cazar un peligroso ejemplar de Orca la reina de los mares en una de sus expediciones se encuentra con un grupo de esas gigantescas criaturas y decide cazarlas con la ayuda de su tripulación consigue capturar a una hembra embarazada que lucha desesperadamente por liberarse pero al acercarse demasiado a la hélice del barco queda mortalmente herida y pierde el vallenato que esperaba aunque el macho se ve obligado a observar imponente la tragedia desde ese momento la venganza será el único objetivo de su vida volvemos a la Tierra con Fangs of Cobra es decir, Los Colmillos de la Cobra titulada originalmente Ren Sheshu película de Hong Kong es un thriller estrenada en julio del 77 esta es una aventura romántica contemporánea del estudio de Xiao Brothers que son más conocidos por películas de artes marciales un joven regresa de estudiar en el extranjero para hacerse cargo de la administración de la gran granja familiar y se enamora de la hija de un arrendatario el toque único es que su mascota, mejor amiga, confidente y protectora es una cobra el problema, el odia a las serpientes porque su madre fue mordida y asesinada por una cuando era un crío hay conflictos, algunos combates y algunos malentendidos sobre los motivos de las personas todos bastante predecibles excepto por la idea de la serpiente, que resulta ser un héroe única y sorprendente de pocas maneras, aunque en general muy mediocre cuenta con un 5,3 sobre 10 en IMDB vamos con felinos y es que también en el 76 se estrenó Dauncani titulada en España lo oculto y en otras partes hispanohablantes como las garras del infierno esta película tuvo como protagonistas a Peter Cushing que recordaréis por ser el comandante de la estrella de la muerte Grand Moff Tarkin y Donald Pleasence, también recordado por ser el eterno perseguidor de Michael Myers desde la primera hasta la sexta entrega de la saga esta es una película de antologías referentes a la venganza de los felinos en el Reino Unido, la película fue originalmente estrenada con calificación X un escritor cree que los gatos están tejiendo una conspiración contra la humanidad para demostrarlo va a casa de un editor que es amigo suyo y le relata tres cuentos macabros en los que los gatos están presentes estos tres cuentos contaban por ejemplo que en 1912 en Londres la señorita Malkin es una mujer adinerada que reescribe su voluntad dejando su fortuna a sus gatos en lugar de a su sobrino Michael su doncella, Janet, también dueña de Michael roba una copia del testamento del maletín del abogado e intenta destruir la copia original que se guarda en la caja fuerte cuando la señorita Malkin ve su intento, Janet la mata los gatos vengan la muerte de la señorita Malkin en 1936 en Hollywood, el actor Valentine Death, interpretado por Donald Pleasence reemplaza la hoja de un péndulo falso para matar a su esposa también actriz, para poder darle la oportunidad a su joven amante y aspirante actriz el gato de su esposa venga a su muerte y ya la tercera historia en 1975 en la provincia de Quebec, la huérfana Lucy vive con su tía, la señora Blake, su esposo y su prima Angela después de la muerte de los padres de ella en un accidente aéreo Lucy trae a su única amiga, la gata Wellington pero su primo malo obliga a sus padres a deshacerse de Wellington Lucy usa el libro de brujería de su madre para vengar a Wellington y terminamos con los supuestos mejores amigos del hombre en la película The Puck una película de terror donde los perros abandonados se vuelven contra los humanos matándolos por comida la recepción crítica de The Puck ha sido media T.B. White recibió la película con dos de cuatro estrellas calificándola como un corte por encima de las habituales películas explotadoras de venganza de la naturaleza pero criticando su clímax sobre el cataclismo en la película Variety le dio a la película una crítica positiva al escribir The Puck es una historia bien hecha y discretamente violenta de un grupo de perros salvajes que amenazan a los residentes de una isla remota el crítico de cine Leonard Martin otorga la película a dos estrellas de un máximo de cuatro calificándola de predecible pero que también estaba bien hecha los perros y el hombre han estado juntos desde tiempos prehistóricos en un viaje por el bosque los dueños de los perros abandonaban a sus perros y los dejaban en libertad después de aproximadamente tres horas de intentar encontrar algún medio de supervivencia un perro encuentra un cavertizo lleno de otros perros que también fueron abandonados por los humanos sin ninguna otra opción para sobrevivir los perros recurren al canibalismo y forman una manada un grupo de perros abandonados en busca de venganza un anciano y un niño fueron las primeras víctimas de estas bestias y ahora una familia que se quede en el resort debe defenderse contra la manada y sobrevivir de cualquier manera posible ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido animales asesinos 9 esta novena entrega que ha sido también variada con como he dicho al principio orcas, hormigas, incluso perros y gatos los mejores amigos del hombre supuestamente ahora dejadme en comentarios si habéis visto alguna de estas películas o tenéis intención de verlas y en caso de haberlas visto si os gusta alguna o no nos veremos en el próximo capítulo de la serie y pronto el estreno de la serie nueva que sustituirá a la de payasos y que vosotros elegisteis en la comunidad muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo denle like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Huejeje! recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal además de noticias de cine también podéis seguirle en Twitch donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays y por último tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones ¡Un saludo Carpys! ¡Suscríbete al canal!